hola hola vamos a parte 2 de la guía de Evil Pene de Halmino Hero así que me va a acompañar en mi pololo porque ella se completó el juego realmente se lo completó antes que yo en realidad ella fue la que me la que me entró en ganas de hacer la guía de esto uy que buena la música esta wea si vamos yo me acuerdo que si son flecheros tengo que atacarlos con hueones con hueones con los perros pero contra estos mamut que puedo pelear con estos mamut no los mamut no me acuerdo que eran de ayuda ya entonces soldado me supongo que perfecto le echaste a la primera con los brutos ya flecheros con los con los nibles a la que los los que estén en barra amarilla tu los enamoras es tu aliado mira acerque te los muevo hay una moneda guardamoneda tengo que ir para allá no se aterrochador la pasé WTF ya no se que paso la pasé nomas que carajo eso es lo que me paso mira hice un atajo mira porque tengo la misión 16, 18, 20, 22 no pero vamos en orden misión 7 ya ya a ver que es un bandido no me digas no me estoy hueviando puta que buena la macho chuto burdo ufff ya ufff ufff un shooter un shooter un shooter que no te pegue no no me pegan creo que lo mate creo que lo mate no lo pase jajaja estoy invocando mocos que tiran fuego si mocos que tiran fuego espermios genéticamente modificados los espermios no son verdes creo no se ni puta idea pero si pueden cambiar de color bueno que estamos hablando ya vamos que no se equivo de la química o como ¿me rodearon? no me tocaron conchis esperehhh ¿qué te tocan? se va a cagar el tiempo aparte conchis conchis includes mi amor eso son con los brutos ya, si ya pasé ya las cagué pero no tengo moneda para encima cagué aaaaaaaaaa violación no cagué ya mi amor eso era con los brutos ya no importa mira el monito se va corriendo tristemente con el paraguita ya no importa ya ahora si con los brutos tu me dices? chifo ya me equivoqué si me has tocado antes como era tan fuerte se me fui se me fue ya si tenia razón estaba puro pudeando ya robos brutos no vamos trate de g trate de g esta juego es como jugar un stagrass así eh vamos dale hidralico 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 coche tu vale que son estos los shooters dale un te que asedio un te que asedio un te que asedio si dale con los shooter no 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 mi monstruo mi monstruo que tengo que hacer con la niña? ah no tengo... es buena en punta ahi la violé, pero si esta gun se le quema o no? listo la pasamos, teniamos que rescatarla que mision es esta? 9789? el guano es sofilico, dejalo el guano es sofilico, dejalo ah si, su novia es ese murciélago que tiene murciélago murciélago para más vamos, puta teléfono weon teléfono no me voy a testar, me la suda alo mamá? no, si me voy a testar la casa estos son shooter que? un poco hidralicos ah no, tengo que testar fe listo, vamos suban roba la plata si textura en esa wea listo fíjate en el tiempo que se te pasa volando el tiempo sii si, está todo controlado si, este monito no corre si que se le hace si, el culo es más rápido me indignas no me indignas que ordinaris correr parece muy ordinaris oh guchito ahi esta guchito listo ay que soy seco ay ya pasamos 5 misiones igual le vamos a dar porque vamos rápido oye todo canso si pero cada vez que haces una transmisión o graba algo te llaman eh como que me voy bien ya vamos no 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 te están violando no sigo yo ah callame oh deja moneditas deja moneditas que en un momento se te van a acabar deja monedas en el piso coche tu madre me pegó ese mono de mierda me estás agatando las chuches perritos esos son perros? esos son lagones? que eran esos? no se esos como el triniscado listo lo maté listo agarra las lombrices oi ese mono agarra las lombrices mi amor recuerda de que estás con despacio jajajaja oh es cierto es cierto es cierto quiero llorar ya a ver si hay un mono nuevo hijo ya lo mataste que rápido si ya caché la onda del juego oh se aguanta la chucha esta la fagin chet estos que son flecheros oi mg oh no 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 no, pero ataquen al... ¿dónde este weón ? perritos ! Shooter de todo ! Ah, ¡tien va acá, ¡tien va acá! ¡Vamos, ¡vamos, vamos! Me da miedo, los animales se enamoran de él Sí, la voy a hacer las meas partijar con los hueones Oh, qué chucha Qué mierda, hueón No entiendo nada, de repente pasó la taba como si nada Mira la risa del pene ¿Por qué tiene lente? Lente negro, no entiendo ¿Qué tiene? Tú tienes una piedra con el lente Bueno, pero es una piedra Brutos Venga, pa' acá Yo en esa hueá Pero mejor quedo ciega ¿Volad? No sabemos todo Listo Si tu madre me robaron Una partija Buena La mea, la mea orgía Puro hueones de lado, hueón, le estoy sacando la mierda a los hueones Los brutos se ven caleta para destruir esas cosas Si, listo Pero no te he tratado de decir 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 Vamos a llegar hasta la 20 y ahí vamos a parar la guía Bueno Hasta ahora va todo relajado La dio esa del pie Oh, 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 oh Nice Si, si, oh, si, oh ¿Hay cachado la gente que prueba los micrófonos? Empezan, oh, ah, uno, dos, oh, si, si, ah, ah Que chucha, hueón Como si estuviera haciendo la mosca en el micrófono, hueón Ya vamos ¿Tiene presión algo? Oh, si, oh, nena, nena ¿Tiene presión? ¿Tiene presión? Los flecheros me están cagando Ah, pero estas aves me ayudan Que chucha el guan con los animales Flecheros, suena raro Flecheros Son flecheros Nunca jugaste hecho en Vampire, se le decían flecheros Flecheros, no será Lancero Como el lechero No será Lancero Lancero, esa guan sí creo que la he escuchado Lancero, no tiene Lancero Lancero, la lanza El otro lechero Concha tu madre me quedé ¿Vallestero? ¿Quién nos caigues a Flechero? Si, yo he escuchado la palabra Flechero No, no Lancero, Lancero Lancero es como ladrón mi amor ¿Y Ballestero? Ya, el Ballestero te lo puedo creer Te lo puedo creer ¿Cuál es a Lancero? Pero Flechero, Flechero ¿Qué tiene raro? No, 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 ese es el primer pechero No, 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 no ¡Para de tocarse los pechero! Ya, vamos Mierda Ya, no me voy ¿Bruto? Sí Bruto Yo no como bruto Los potos Los potos Attaque Este juego es buenísimo Ya, vamos, ataque Chalmeos No me voy a cargar No me voy a cargar no me voy a cargar Listo ¡Flechero! Listo, la pasé. No sé qué hice, pero la pasé y subí de nivel. ¡Oh, yeah! Estamos en la 15. Falta 5 más y terminamos esto. Ya. Otra vez los ladrones, weón. Mira, ¿quién hablas? ¿Cuántos vas a ir robando? ¡No! Yo lo hago por un buen común. Cojo el medio círculo, coche tu madre. ¡Diga! ¡Ya hay que decir que en el ley se llaman. Quiero, no, flechero. Confiado. ¡No! Sinti a los lanceros, ¿viste? ¡Me indignas! ¡Me indignas! ¡Ay, ya! ¡No! ¿Dónde es ese círculo? ¡Me huevo, lucenazo! ¡Me huevo, Pokémon! ¡Me huevo, Pokémon! ¡Pum! 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 2 ¡Pum! 2 ¡Pum! ¡Pum! ¡No me lo voy a echar! ¡Pum! 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 ¿Pum! ¡Pum! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!